José Luis siempre fue fiel a su cita con la feria del libro, le recordamos cada año firmando. En los últimos años teníamos que intentar que viniera entre semana, porque en fin de semana siempre las masas eran tremendas y era complicado para él venir a firmar, pero venía entre semana, se encontraba con Lola Larumbe de la librería Alberti y ahí era bonito ver un miércoles, un jueves, que estaba el paseo medio vacío y siempre había una aglomeración en la librería Alberti. Mi pedagogía, señalaba José Luis, siempre se reduce a dos palabras, que son amor y provocación. Hay que querer a las personas a las que uno se dirige. Y yo quería mucho a mis alumnos, decía. Y yo con él, y si me permiten les digo con toda sinceridad, que ahora mismo siento cariño por ustedes, decía él. Les agradezco que estén aquí pendiente de mis palabras. Y quiso corresponder a este pensar, a este impulso afectivo, si en este impulso afectivo no hay nada, si no nos importan los otros, si nos da lo mismo y hablamos despectivamente de la gente, de la calle, de los demás, si no hay este impulso afectivo, no hay derecho a dirigirse a los demás, no hay derecho a tomar la palabra. Pero el compromiso con los más pequeños, la lucha contra la desigualdad, esto forma parte de la autenticidad. Porque, mire, la mentira no es decir lo contrario de lo que uno piensa. La verdadera mentira es vivir lo contrario de lo que uno dice. Y, por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, no vaya a ser que lo tenga que hacer. Y digo esto porque las grandes palabras suyas de hacer y hacerse, esta vinculación entre el hacer y el hacerse, esta vinculación entre la vida y la obra es de tal calibre que cuando aquí nos ponemos juntos y uno dice, usted habla del hombre, usted va a hablar del compromiso político y usted va a hablar de la literatura. Y los tres estamos perdidos porque no hay manera de hacer esta chacinería con una, ni tampoco se nos ha pedido que la hagamos, pero no hay manera de hacerla con alguien que vincula su vivir a su modo de hacer y a su modo de hacerse, de tal manera que su verdadera palabra, la verdadera palabra de José Luis San Pedro, es su modo de vivir, su forma de vida. Y entonces allí tuvimos una charla que yo no sé muy bien cómo calificar aquella charla, porque ya les digo que a nosotros marcó profundamente al equipo de Salvados y vamos, diría que en aquella charla de hora y media San Pedro nos dio casi tantos titulares como Aznar en Antena 3. O sea, fue de otro tipo, los suyos eran titulares constructivos y el otro son de otro tipo. Y fue una charla que a mí luego, viéndola por televisión, ha habido mucha gente que me ha dicho, o sea, tenías una cara que no has tenido nunca en ninguna entrevista. Y es verdad, o sea, dice, estabas flipando. Y es verdad, o sea, tengo una cara de absoluta admiración. Y insisto, yo no conocía a José Luis, cuando tú te enfrentas a una entrevista, te puedes imaginar todo lo que aquello te puede dar, pero no te puedes imaginar que te dé tantísimo como nos dio aquello. Bueno, fue una entrevista que además se programó justo en una vuelta del programa Salvados a la pantalla, que cuando vuelves, pues todo el mundo parece que tiene como muchas expectativas de con quién vas a volver, qué tema vas a tratar, qué vais a hacer. Y claro, yo decía, pues volvemos con una charla con José Luis San Pedro. Y hay mucha gente que decía, San Pedro, tío, para empezar la temporada está todo el mundo muy pendiente. Digo, pues tranquilo que ya verás. Claro, cuando vimos la reacción del público, de la audiencia, de los espectadores, la entrevista fue muy vista, luego además ha sido reemitida y también ha seguido gustando, pero no por lo que yo preguntaba o por mi presencia, sino por todo lo que nos decía San Pedro. José Luis San Pedro, economista. José Luis San Pedro, escritor. José Luis San Pedro, docente. José Luis San Pedro, pensador. José Luis San Pedro, no sé cuántos. Pero hay una faceta, no sé cómo llamarla, no sé si cambia vidas, consolador o qué, pero hay muchas personas, muchos testimonios de personas que dicen, le vi media hora y esa media hora me cambió la vida. Estaba atravesando una depresión, me la encontré, tomé un café con él y ya se está. José Luis San Pedro era un sabio. Era un sabio en toda la extensión de la palabra. He conocido a lo largo de mi vida a muchas personas, he conocido a muy pocos sabios verdaderos y sobre todo he conocido a muy pocos sabios que fueran capaces de serlo en varios ámbitos y en varias disciplinas a la vez. José Luis San Pedro era un pensador, era un economista, era un escritor, era un lector y en todas esas categorías era un sabio. En todas esas categorías hablaba con ese conocimiento de causa, con esa profundidad y sobre todo con esa sencillez que da conocer de verdad las cosas. Gracias por ver el video.